Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser En esta ocasión voy a hacer el unboxing de una película Que es exclusiva, solamente de Best Buy Exclusive Blu-ray Edition, solamente lo puedes encontrar en Best Buy Y en línea, esta película se llama Zombieverse Así es amigos, castores zombies Y antes de, yo sé que la mayoría de ustedes están pensando ahorita Bowser no dicen que gastas tu dinero, puras pendejadas compras Pero, para el ojo no entrenado, como dicen los americanos Los productores de esta película, amigos Todos eran vecinos de L.I. Roth O L.I. Roth, como le quieran decir Que es un director de películas de miedo Y es uno de los mejores amigos de Quentin Tarantino Y los productores son los que hicieron la película de American Pie Por eso salen chicas desnudas, muy buenas, encueradas Kevin Feaver, que es una película de Ellen Roth Y The Rain Entonces, son realmente brillantes, amigos Y aquí esta camarada dice Me enamoré de todos los minutos de la película de Zombieverse Es una película que también, desgraciadamente, nomás está en inglés Es 2014, subtitulada en inglés Déjenme les digo, amigos Esta película es una obra maestra Ahí está el castor Uno de los castores zombies Créeme, amigos Que esta película vale la pena Me enamoré de ella Y es una de mis favoritas películas De terror Comedia Así es, amigos Este fue el unboxing Y bienvenidos a la crítica Vamos a hablar de esta película, amigos Zombieverse Estuve a punto de regresarla Ahí mismo la había agarrado Y es porque era la más costosa De las seis películas que agarré En el especial de Halloween que había en Best Buy Estuve a punto de dejarla, amigos Pero en eso vi Quienes son los directores y productores Son de estas grandes películas Son muy amigos Son de los mejores amigos de Eli Roth Que también es un genio de terror Él, un director muy bueno Primero que todo, amigos Si es que compran esta película O la ven en línea Ustedes saben a lo que se van O sea, son castores zombies No lo puedes tomar muy en serio el tema Entonces, de eso se trata Los directores sabían Que este iba a ser una pinche broma Es una broma Y la verdad Primero que todo Les quiero decir que esta película Es un pinche obra maestra Está buenísima Me divertí simplemente Con la canción Y el del menú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está parece un beaver dam Vamos a gore a flick ¿Y girls metta en el town? Estamos ahí en mi cohen Estamos en la casa Estamos buscando la beavers Bueno, bien, no todos No hay un beaver en la cama KILLA ¿Has ocurrido en alguno de ustedes que hay más beavers? ¡Suscríbete! 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 Del country Los americanos Que son Me gusta mucho La vida de ellos Con su gorra tipo De troquero Y con sus cigarritos O sus plantitas En la boca Y todo eso Entonces la película Si te hace sentir Que Como Que estás en realidad En el country Supuestamente Estas vacaciones Iba solamente a ser Para las tres chicas Pero los novios Decidieron llegar Porque andaban Calientes Andaban ardientes Ya saben La juventud Cuando están adolescentes Nomás quieren coger Coger y coger Y a eso van Y bueno, ya que estaban ahí, pues decidieron Pues también a mujeres Aflojarle a los hombres Y hay una cogedera, hay depravación En esta película, pero nada de otro mundo Se empiezan a Ver que encuentran Un castor, pero La verdad, la película Los adolescentes O los personajes de esta película están un poquito Mensos, indurantes Porque no se dan cuenta que son Que los zombies, la manera de matar Un zombie, es dándole en la cabeza Entonces Pierden mucho tiempo tratando de Partirlos a la mitad, cortarlos Y todo eso, darles balazo, pero Nunca se les ocurre dar en la cabeza Entonces sí son un poquito ignorantes Me impresionó mucho de esta película, amigos Es que sí da un poquito De miedo, no da un miedo Así como que dices, ¡ay no, qué miedo! Pero sí te preocupa, porque Se ven Hasta más peligrosos que los zombies Normales, que son los seres humanos Porque los castores son animales Que no mucha gente Ha visto en persona Ni no Son animales que no se sabe mucho de ellos Nomás que les gusta masticar Los árboles Y que Y que son muy buenos Nadadores Pero no saben que eran Animales nocturnos Entonces estos Los castores Atacan más bien en la noche Y son muy buenos para nadar Pero las ventajas que ellos tienen Así como los zombies humanos Son lentos Bueno, ahí cada uno son rápidos Como en otras películas Son rápidos Son veloces Pero los castores son rápidos Para nadar Pero son muy lentos Para correr En la tierra No saben No pueden navegar Muy velozmente Con mucha velocidad En la tierra Entonces Esa única ventaja Que en realidad tienen Es correr De ellos Pero son muchísimos Y también No nomás se infectan Los castores Afectan los humanos Y ya después Los humanos Los muerden Y todo eso Se empiezan a convertir Como un castor humano Un zombie Imagínate Una combinación Zombie Castor humano Amigos No les quiero dar Muchos spoilers Pero la película No tiene muchas muertes Pero me gustaron Me gustó mucho Como La comedia Que tienen Los personajes Memorables Me gustan mucho Los personajes Especialmente los hombres También se encuentran Con un Un cazador Un redneck Un señor Con un Con un rifle Tipo francotirador Pero De madera Diferente Más antiguo Que usan Los cazadores Normalmente Y me gustó Ese personaje También Ya saben Que más pueden pedir Zombies Animales Tetas Perdenajes Memorables Comedia Lo único Que si Está medio Son los efectos Que le hicieron A los castores Esta película Obviamente Es una película De bajo presupuesto Entonces No tiene Ni los castores No los pudieron Hacer Como Yo creo Como ellos Que hicieron Pero lo bueno Que no son Computarizados Amigos Son Son muñecos Robomáticos Se mueven así Como Biónicos Pero Periferio mil veces Que se vean así Todo mal hecho A un CGI Que viene siendo Efectos especiales No me gusta eso Para nada No soy fan De los efectos Especiales Especialmente Cuando la película No tiene dinero Y no pueden hacerlos bien Esta película Que les puedo decir Para mi Es una obra maestra Se parece a la película De Black Sheep Muy afortunado De haberla Encontrado Y haberla Dado una oportunidad Porque la verdad Me la pere de mucho Esta película Le doy un 8 De 10 Son Beaver's Amigos Eso fue todo Para la crítica Y el unboxing Hasta la próxima Adiós ¿Qué es lo que